Después que una persona se pasa 25, 30, 35, 40 años sirviéndole honradamente a la policía, a la Fuerza de Armada, a la Marina, a la aviación, se va a su casa con una miseria de sueldo, mientras un maldito senador, un maldito diputado, no todos, porque hay diputados buenos, senadores buenos, y en función, por ejemplo, lo más grande que hay, en el Banco Central, la ley monetaria, lo que tengan que ver con la ley monetaria, se van con una presión jugosa, cada vez que los nombres no se van, se liquidan con 10 millones, 20, 30, 100, un policía, un raso, un cabo, un coronel se va para su casa con una miseria. ¿Esto no es justo? Señores, el que tenga el Banco Central, cada vez que lo vayan para su casa, se liquida ese grupo, la Junta de Buenos Aires se liquidan, y se llevan millones, yo le pregunto a ustedes, son senadores, millones se llevan, el que está en Banco Central, es un abuso lo que han hecho con esta ley bancaria, de beneficios, ya ustedes ya lo pensionaron, ya se liquidó, usted puede pasar 5 veces por el puerto, pero no 5 veces, a liquidarse, es un abuso, entonces un miembro de la policía, un miembro del ejército, que se ha pasado la vida entera, trabajando raramente, pasando hambre, en estas instituciones, cuando se va para su casa, se va con una miseria. ¿Ustedes creen que es justo? No, ellos exigieron, los veteranos, frente al Palacio Nacional, que se los vende los sueldos, y estamos de acuerdo con esto. Señores, miren, por acá que los diputados estaban en Bávaro, en una asamblea, en una asamblea, que los reyes, los alcaldes van a una asamblea, hay los empleados, los empleados del Banco Central, no van a cada radio de reserva, como ricos, porque ahí se gasta dinero, en esa gente. Pero busque, busque para que usted vea los beneficios que quiere ser, el que tiene que estar en el Banco Central ahora mismo, está en una mucha dependencia, en el Banco de Reserva, en el Banco, en lo que tiene que ver con el gobierno, ni en el sector privado paga tanto, es un maldito abuso que hay, en este maldito país, en esta jungla, en esta maina, coño, llamando a República Dominicana, que tiene un grupo de ladrones, coño, no tiene jodío. Si usted busca los beneficios que se lleva, quien esté en el puesto, el Banco Central, ni un faraón de Egipto, se lleva tantas riquezas. Cada vez que los hombres, es un abuso en este país, mierda, coño, Dios mata, 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 todas las lacras, carajo. Bueno, reitero, mi apoyo incondicional para los veteranos de la Policía y las Fuerzas Armadas.